Crear una receta con toda la información nutricional nunca fue tan sencillo y ahora también es gratis. La creación de recetas es una de las muchas características que puedes usar en la versión gratuita de Nutrium. Lo que lo hace increíble es que ya tiene toda la información nutricional de los alimentos que quieres añadir y Nutrium crea un diseño con tu logotipo listo para enviar. Te enseño cómo puedes hacerlo. En el menú lateral izquierdo, haz clic en recetas y en crear nueva receta. Empieza por indicar el nombre y la descripción de tu receta, así como el tiempo de preparación. Después añade los ingredientes, las cantidades e indica el método de preparación, o sea, los pasos que el cliente debe seguir. Por fin, puedes ver aquí el peso de tu receta y definir para cuántas porciones está indicada. Y para terminar en grande, añade una foto a tu receta. En el paso 2, puedes aún analizar las calorías y todos los macro y micronutrientes. Si no tienes la inspiración para crear una nueva receta, no te preocupes. Puedes utilizar y editar una de nuestras 400 recetas. Ahora, para enviar esta receta a tus clientes, puedes publicarla online creando tu página web de Nutrium, imprimirla o añadirla directamente a los planos de alimentación. ¿Lista para crear tu receta? Venga, accede gratuitamente a Nutrium.io.